De Daniel me parece afortunadísimo. Yo sabía que tenía talento para escribir, pero sobre todo lo que me mueve es la persona de la sensibilidad, ya no tanto literaria como vital. Y Daniel la tiene para percibir lo que sucede, lo que sucede a su alrededor. Y quizás en algunos tratos, incluso a nivel personal. Y estamos en el sitio más adecuado para arrancar denunciando lo que él ha denunciado. Porque, bueno, aunque sean lugares comunes, pero está sucediendo, ¿qué le vamos a hacer? Lo que más nos gustaría es no mencionarlo porque no viniera a colación. Entonces presentamos un poemario. Es difícil defender la poesía, es difícil defender una editorial que principalmente se dedica a la poesía, y de eso nos podría hablar Martín. Es difícil tener la poca frecuencia o la cara de decir que el mundo va por la vida después de esta altura de la película o de la propia vida, ¿no? Entonces, un libro de poema, hace un momentito había aquí un agente de Interalmería, y me preguntaban, ¿de qué va el libro? Hombre, esto no es una historia, esto no es una novela como, ¿qué te voy a contar de qué va el libro? Era muy bien intencionado, los otros muchos que estaban aquí. Y aparte de preguntarme de qué va el libro, pues se lanzaban a lugar común, es que con estos tiempos de la crisis es más necesario que nunca que la cultura escriba y reivindique. Y yo creo que no es necesario escribir ninguna poesía social, no hacer ninguna literatura especialmente social, porque la misión de la cultura no es otra que la de despertar conciencia, que la de enseñar, en la medida de lo posible, que ninguno de nosotros seamos maestros, a pensar por uno mismo, a sentir por uno mismo, generar personalidad, generar criterio, y sacar un poco del adocenamiento al personal, en el que yo me incluyo. Este libro tiene dos líneas temáticas, una poética amorosa, son poemas de amor, y otra poética que tiene que ver con la insatisfacción. Esta es una de las cuestiones que más me gusta defender. Este anhelo constante de felicidad y que parece que hay una carrera para conseguir la felicidad y que si no vas por la calle con la sonrisa puesta o tu vida en un cúmulo de satisfacciones, no estás consiguiendo hacer lo correcto. Y yo humildemente pienso que nos equivocamos, que como el verso que ha mencionado Daniel me parece uno de mis preferidos, que a ser feliz se aprende llorando y todos queremos saltarnos meditando, todos queremos coger el camino rápido y llegar a un sitio en que nos vamos a sentir bien sin enfrentarnos con todo lo que nos desagrada, ya no de los demás, sino de nosotros mismos. Esta es la cuestión de la sed del agua, que el amor siempre es la vacuna, es la naturaleza del amor de pareja. Uno puede sentir amor por el mar, por el vino, por la música, la amistad, un padre, un hermano, un hijo, el amor está por todas partes, siempre es la vacuna, y la insatisfacción, ese pozo perenne que va con nosotros a todas partes, porque parecemos los seres humanos como máquinas mal hechas, incapaces de sentirnos satisfechos constantemente. La ilustración de Juan Pablo Rosal en la portada, es así poesía visual, porque es una metáfora de la vida, un hombre desnudo que está remando, obviamente el círculo, no va a ninguna parte, eso lo traemos nosotros, nosotros seríamos, ejerceríamos el dios, en la ilustración, él no lo sale, él cree que va a alguna parte. Ahí está remando, el círculo, insisto, y son unas mangas en gente de agua que inexorablemente va a desaparecer. Ya puede ir al gimnasio a remar más fuerte que el agua va a desaparecer y su fin va a ser estallable en el fondo. Me parece fantástico, y esto no es una misión terrible, ni dramática, es una misión realista. A mí no me parece triste, me parece sencillamente real. Y esa es la idea del libro, construida sobre el azar. Por eso hay cinco partes, cinco partes que están descabaladas. Están intercalados los poemas que son pura alegría y ganas de vivir, porque son poemas de amor, intercalados con otros poemas mucho más oscuros que encuentran un lado más triste de la vida, entonces tú vas avanzando y la felicidad va apareciendo y desapareciendo a lo largo del libro, de alguna manera que aparece y desaparece a lo largo de tu vida. Esa era la idea que yo tenía, construir sobre el azar y sobre la ruptura, porque no hay una unidad salvo esta idea un poco baja que estoy tratando de componer. las cinco partes hay dos que son de amor, una se titula notas para escribir un poema de amor, otra se titula amo y luego existo, hay otras dos partes que se acertarían a la insatisfacción, recomendaciones de un charco y la sed del agua, y una tinta que se llama los cinco sentidos de la conciencia, en la que he jugado un poco con los dos aspectos, son cinco poemas, se llama escuchar, tocar, saborear, observar, oler, jugando con la idea de que rompemos las barreras físicas y esos cinco sentidos físicos pasan a esa conciencia que tan abandonada tenemos. Son palabras muy rompentes, lo de conciencia, lo de alma, pero en realidad cada uno puede inventar su palabra y la noción lo que nos interesa y esa noción es la que estamos abandonando, el interior de cada uno de nosotros y somos capaces de estar hablando, como yo estoy hablando en el mundo de un libro, de poesía, mientras entra en un instante, mientras este sonido, este eco se cruza, hay mujeres que están siendo violadas, hay hombres que están siendo torturados, niños que están muriendo de hambre y este no es un libro de teórica social. Si mientras esto sucede no sentimos ningún tipo de vértigo, esto va a ir a peón con creces, ¿no? Ese vértigo hay que recuperarlo, tenemos que ser conscientes de nuestros actos, de nuestras palabras y del mundo en el que vivimos y no hay, solo hay un poema social y me parece que nadie escore por ahí o un parte de ellos que son más o menos explícitos. Eso es lo que me preocupa y eso es lo que llevo al papel cuando hago poesía. Cuando escribo historia, maestro, cuando no hayas pasado, no estaba hablando de todo el mundo y de todo el pobre hombre, es la agencia de la altera ilustración y luego me preocupa cuando escribo poesía. Cuando escribo historia funciona de otra manera, pero el otro día un libro de secundaria, me parece, no sé si era de segundo o ponía, hablaban de poesía y ponía que la poesía era el tenso viscerario que se ocupaba de la ecuación, es que ponía un libro de secundaria. A mí me gustó, no sé si acertaba o no, pero realmente yo cuando empecé a escribir poesía y a uno y cuando me sigue llamando como necesidad, pocas veces tengo un pensamiento, algo que tenga un grado, digamos, intelectual, tiene un pozo emocional siempre lo que me mueve, no sé muy bien lo que quiero contar hasta que me llevo avanzado en un grupo de poemas o como ocurrió aquí, que el libro pues viene de las cinco partes, al menos tres de ellas son tres proyectos de libro. Un libro que no termina de cuajar y yo no lo tiro todo a la basura, rescato las cosas que creo que merecen la pena y se quedan en un cajón y después de sobrevivir a varios naufragios pues pienso que ¿por qué no embarcarlo todo en un mismo libro? Y por eso el concepto de ruptura y el concepto de Sars y en realidad la literatura y la vida al menos como yo lo consigo ocupar con un pan que es el militante. ¿Y qué podríamos hacer para presentar el libro? Pues podríamos yo podría leer un poema de cada parte para contar un poco más y vosotros podríais preguntarlo todo lo que te hiciera desde ya porque realmente presentar un libro es algo bastante complejo si no urdes previamente algo del tipo voy a prestar imágenes va a haber una presentación musical va a haber malabarista un tiritero si no hacen nada pues presentar un libro es muy difícil porque un libro está para leerlo tenga usted lo he escrito con toda ilusión me he forzado mucho léalo y espero que le guste pero eso apenas duraría 30 o 40 segundos entonces la presentación puede tener sentido si vosotros tenéis algo que preguntar de una institución podemos generar un diablo ¿sí? ¿por qué es el título? La sed del agua pues el título a mí es lo que los títulos que hay dentro de los poemas no hay ninguno que me guste tanto como este porque a ver ¿cómo te explico? sin ser primero es imposible porque cuando sentimos sed vamos a a beber agua por lo tanto el líquido que se hace de nuestra sed ¿cómo va a tener sed? primero porque hay una una figura sencilla una antítesis formular un enunciado imposible que genere interés ¿no? y después porque ocurre algo con lo que hemos comentado hace un momento si si un hombre o una mujer ante un sentimiento de insatisfacción ante tristeza y al estar triste tienes que sobreponerte tienes que sobreponerte porque si decides consumir esa tristeza te ocurriría como el agua se tendría que beber a sí misma y dejaría de existir y aquí la idea es seguir siempre al pie del cañón firme y y con dignidad entonces la sed del agua representa eso la resancia es decir tú puedes tener mucha sed pero sabes que no la puedes saciar porque equivaldría a terminar por lo tanto hay que aprender a convivir con nosotros el agua está condenada a pasar toda su vida pero ahora sí tiene que ser feliz no está enterada de nada pero yo lo he intentado que bueno pues seguid el ejemplo por favor y así la presentación tendrá sentido mientras tanto por si surge o por si puedo provocar la cuestión no lo he contado el ruido inicial lo más que puedo hacer es leer algún otro y a Martín le debo una pregunta que no se va a librar se ha puesto ahí al fondo o donde está Wally pero yo tengo una pregunta antes de leer incluso para ver si repartimos un poco la pregunta yo no he hecho sí y es que ¿por qué publicas el libro? ¿por qué qué? ¿publicas el libro? ¿ese o el regalo? este o el regalo ¿sí? claro ¿qué decir? a mí le gusta a mí le gusta a mí le gusta a mí le gusta publicar menos que él no sé por si tenía alguna razón o algo que contarle al personal el señor editor que quede claro por si querías cumplir siempre que se presenta un libro pues uno habla de por qué se ha escrito un libro y entonces el editor está en la parte convencional el editor le dice ah pues voy a hablar de lo del proceso de edición pero veo que no pasamos página a verlo con el libro ¿sí? ¿sí?